Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Ayer, recuerden, estaba todo recién llegado, recién aterrizado. Hoy vamos a saber muchas cosas más. ¡Empezamos! La culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio. Desde el lugar de los hechos, desde Oak Hill, desde Rochester. Allí estamos, ahora mismo, con David Durán. David, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pero si decimos que van a ser bolas provisionales express más cortas, pues luego habrá que cumplir, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. No prometemos nada. Porque enseguida se nos va a la pelotita, y no precisamente la de golf, y nos vamos a... Lo mal que se nos da, ¿verdad? Lo mal que se nos da esto de hacer bolas provisionales express, ¿eh? Eso se nos va especialmente mal, es verdad. No, pero esta vez vamos a cumplir como, oye, como cumplimos en Augusta, ¿no? En el máster. En el máster, ¿no? Hay que dar tiempo a la gente que pueda escucharlo. Exactamente, exactamente. Al final es un poco matizar, ampliar lo que... Bueno, pues todos los datos e historietas que vamos contando, matizar. Sí, conocer de primera mano, conocer de primera mano, pues la experiencia, lo que tú estás viendo allí, ¿no? Básicamente en el PGA. Bueno, hay que decir que esta bola provisional se está grabando a las 11 de la mañana, hora local, en España, que son las 5 de la mañana, en Rochester, ¿eh? Todo esto hay que decirlo para agradecer también hoy el esfuerzo, el madrugón de David, para estar con nosotros y contarnos esa última hora. Ayer te dejábamos abriendo regalos, como te dejábamos, abriendo regalos del PGA Championship de llegada y todavía sin haber podido ver el campo. David, ya ayer sí, evidentemente, pudiste patearte un poco Oak Hill y estamos deseando que nos cuentes cuál ha sido tu primera impresión de este campo, que no deja de ser legendario. Es unos campos legendarios de Estados Unidos, diseñado por Donald Ross, y que, bueno, ha cogido tantísimos grandes torneos. Bueno, antes matizarlo el madrugón. Madrugón. No, es que es gracioso porque de repente uno se da cuenta que también se puede acostar uno a las 10 de la noche, entonces no es ni madrugón ni nada. También es verdad, también es verdad, exacto. Sí, sí. Bueno, sigue siendo madrugón, pero que has dormido mucho, ¿sabes? Es verdad. Sí, pero entonces ya no es madrugón. Lo que en España entendemos por madrugón es que un tío ha dormido muy poco. Eso es verdad. Sí, sí, es correcto, es correcto. Pero claro, cuando uno se acuesta a las 10 y se levanta a las 5, pues al final ha dormido sus 7 horas. Exactamente. Y de repente uno descubre, oye, porque esto es también muy español. O sea, tú en España estás muerto de sueño a las 10 y cuarto de la noche y dices, pero no me puedo ir a la cama, ¿no? Es verdad. Sí, 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 totalmente, totalmente. Además es así, o sea, es como que, pero ¿cómo me voy a ir a la cama ahora? ¿Y yo qué hago? Pero vamos a ver, por favor, si empieza ahora lo que es el prime time en las televisiones, ¿cómo me voy a ir a la cama? Es verdad también que cada vez hay más gente que lo está haciendo ya, ¿verdad? Es verdad, cada vez hay más costumbres, gente más ordenada de la vida, ¿verdad? Gente ordenada, que tiene claras las ideas, David. Y los demás los miramos con una mezcla entre envidia y repugnancia, diciendo, qué asco das tan ordenadito, qué pena, qué pena de vida y de todo, hijo mío. Pero hay un hilo ahí de envidia y desde luego cuando uno se disciplina de esa manera te das cuenta que la vida tiene otro color y que otros... Otro jalisciente, ¿verdad? Otro jalisciente y otra... De otra manera. Claro. Después de esta disertación horaria, eso, el campo, ¿qué te ha parecido, David? Mira, es uno de esos campos, como todos, por otro lado, ¿no? Pero hay unos que más y otros que menos, que no se va a poder apreciar en toda su profundidad, digamos, por televisión. Ya. Ocurre con todos los campos, ¿eh? Yo creo que la televisión todavía no ha llegado a ese punto de hacer justicia, por ejemplo, a un campo de golf. O más que hacer justicia, de describirlo exactamente como uno lo percibe. Es verdad. Yo creo que eso nunca será posible, ¿no? Porque, claro, esperemos que nunca sea posible. Bueno, o no sé ya qué esperar o no esperar, con las gafitas virtuales extras y todo el rollo. Exacto. Por mucha alta definición, ¿no? Que se lleve a la televisión, que más alta yo creo que… Bueno, sí, habrá más alta, ¿eh? Seguro que seguirá mejorando en ese sentido. Pero, bueno, la alta definición que tenemos ahora, sí, tú puedes ver muchos matices en los campos de golf que evidentemente antes no se veían. Pero aún así sigue siendo incompleto, ¿no? ¿Por el movimiento te refieres sobre todo, David? Sí, porque nunca tienes el plano general, ¿no? Tú cuando estás in situ, ¿no? Cuando estás, en este caso, en un campo de golf, vas de lo concreto a lo general. Rápidamente, ¿no? Y no es que esté haciendo filosofía, sino que es muy sencillo, ¿no? O sea, tú puedes fijarte concretamente en el ti del uno, pero abres la vista y ves todo el escenario o ves todo el paisaje. Ver todo el paisaje en la tele es imposible. Y entonces, pues, te pierdes la grandiosidad, ¿no? O sea, del lugar donde estás en un momento dado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de la gusta nacional, no? Todos los años hablamos de eso cuando llega el máster, ¿no? Como es imposible abarcar, pues, por la tele o entender la orografía exacta y demás, ¿no? Me da la sensación de que este campo, el East Coast de Oak Hill, va a ser mucho de eso también, ¿no? Todos lo son, pero unos más que otros. Es un campazo, ¿no? Es una auténtica maravilla. Bueno, es una joya, ¿no? De esas que vas caminando y dices... No levantes brindas de césped, no estropees esto, hijo mío. Sí, te vas quedando un poco con la boca abierta. ¿Tiene algo que ver con Southern Hills, David? ¿Se parece en algo? ¿Tiene un aire o nada? No, bueno, sí. En algunas cuestiones, sí, ¿no? Mira, por ejemplo, Adrián Arnaus me comentaba ayer que a él Southern Hills le parecía más impresionante en este sentido, ¿no? De grandiosidad. Yo no sé qué decirte, la verdad, no sé qué decirte. No sé si es que mi memoria ya es, no de pez, sino de ameba, pero no sabría qué decirte si realmente Southern Hills es como, así como en la primera vista, al ojo más grandioso, ¿no? Lo que sí es bastante sencillo de entender rápido es la dificultad del campo, ¿no? Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Es verdad que las calles todavía podrían estar más estrechas, pero claro, eso ya sería prácticamente una locura. Una carnicería. Sí, una carnicería. Y luego el RAF, ¿qué quieres que te diga? Precisamente por esto también te digo, ¿eh? Que es algo que lo ves nada más acertarte, nada más asomarte, ¿no? A la calle que te asomas, que verdaderamente es un RAF. Te da mucho miedo, mucho miedo. Es de esos RAF densos y pegejosos. Sí, 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 sí. Que se agarra, ¿no? Que se agarra la bola, se agarra el palo y que es RAF de hachazo casi, ¿no, David? Sí, sí, sí. Por ejemplo, me crucé con Pello y Guadán y Raúl Quirós, que habéis respectivamente de Francesco Molinari y Pablo Larrazal, que iban caminando el campo, tomando apuntes, trabajando, ¿no? Adelantando trabajo. Y Pello, por ejemplo, me decía, mira, yo no sé, quizá tengas en un momento dado un poco más de suerte en cómo se te queda la bola. Pero a mí me da la sensación de que en la mayoría de los casos, también dependiendo del jugador, ¿no? Hay jugadores más potentes, ¿no? Claro. Que se manejan mejor en, pues eso, con una bola en el RAF, ¿no? Dice, pero él me venía a decir, a mí me da la sensación de que la mayoría no va a poder hacer mucho más allá de 100 metros, ¿no? Con la bola en el RAF. Claro, eso significa, para empezar, pues que normalmente ya no vas a poder tirar a Green. Claro, claro. Y si tiras a Green es con un descontrol absoluto. O sea, es ya tirar a la zona grande, ¿no? Del Green y decir, bueno, venga, que se quede por ahí y a ver si conseguimos que dejarla en Green. Pero claro, ya de la bandera olvídate por completo, claro. Sí, bueno, según que hoyos, también hay pares cuatro larguísimos, muy US Open. Entonces, no hay pares cuatro, pues eso, de 450 metros, más de 450 metros. Y claro, en esos pares cuatro, por ejemplo, como no cojas calle, ya sí que no vas a poder tirar de dos a Green de ninguna de las maneras. Porque vas a estar a más de 100 metros y de 120 y hasta de 140 del Green, ¿no? Claro. Realmente va a ser muy, muy complicado, ¿no? Va a ser complicado. Y después, lo que hemos visto, David, gracias también, ¿no? Al vídeo que le hacías a John Ram, ¿no? Ahí alrededor de Green practicando, ¿no? El approach alrededor de Green en la vuelta de prácticas de ayer. Es que el raf alrededor de Green da mucho miedo, ¿eh? Da vértigo. O sea, es... Bueno, por lo menos donde estaba entrenando desde luego John, era un raf muy alto y con la bola se enterraba. O sea, tal y como le tiraba la bola a Adam, se enterraba. O sea, dejabas de verla. Sí, sí. Y así es en cada lado. Porque si algo tiene este campo, si algo te llama la atención en cuanto has caminado los hoyos, es la regularidad de todo, ¿no? Sí. Pues en este caso del raf, ¿no? Y sí, alrededor de Green, todo lo que sea fallar Green va a ser un problema grave. Va a ser un problema grave, del que se puede escapar en un momento dado. Pero hay que afinar mucho, ¿no? Porque ya con la bola en ese tipo de situaciones, realmente el jugador ya, por bueno que sea, no tiene todo el control. No tiene todo el control. Sí, sí. Nunca terminas de estar convencido de qué manera va a salir la bola de ahí. Y luego también te digo una cosa. En las vueltas de práctica siempre uno está más suelto. No importa menos, ¿no? Meter el palo, pues como realmente hay que meterlo. Está más tranquilo, ¿no? Después en la competición, claro, estás mucho más tranquilo. Al fin y al cabo estás entrenando. Y si pegas un filazo o metes el palo por abajo y no la sacas de ahí, no va a pasar absolutamente nada. Luego en competición ya todo, de repente, sube dos escalones de dificultad, ¿no? Porque ya no. Ya estás ahí y dices, ¿y ahora qué hago yo? ¿Un swing entero para sacar la bola que tengo que llevarla solo a 12 metros, por ejemplo? Claro, claro, claro. Sí, ahí empieza el vertiguito. El vertiguito empieza ahí. Sí, exactamente, ¿no? Así que también, ¿no? También está siendo una constante, bueno, en estas primeras horas que llevamos aquí, el hecho de ver a muchos jugadores trabajando eso en la zona de juego corto. Claro. En la zona de prácticas de juego corto. La sensibilidad, ¿no, David? Tratar de hacerse a la sensibilidad de esa hierba. Cómo responde la bola desde esa hierba, ¿no? Exactamente. Ayer, por ejemplo, me entretuve, pues, ¿qué te diría yo? Mira, concretamente, cuando el partido de John Ramm y Tony Finau terminaba por el 18, pues se quedaron ahí un buen rato los dos firmando autógrafos, ¿no? Los niños y, bueno, como decimos siempre, y a los no tan niños. Y, bueno, la salida del 18 va a dar, precisamente, a una de esas zonas de práctica de juego corto. Y allí estaba, en un lado, John y Tony Finau firmando, firma que te firma. Sí. Y al otro lado estaba Cameron Smith haciendo esto que comentábamos, ¿no? Probando todo tipo de sacadas desde ese RAF alrededor de Green. Sí. Un poquito más cerca, a banderas un poquito más cortas, a banderas medias, a banderas un poquito más largas. Entonces, todo eran chips que no pasaban de los 20 metros, ¿eh? O sea, pues, tirábamos unos cuantos chips a 6 metritos, bueno, haciendo todo tipo de golpes y probando todo tipo de golpes. Claro. Un poco más globito, un poco más tendidito. Claro. Y, verdaderamente, bueno, lo que hemos dicho siempre en Augusta también y en muchos US Open, y es que lo que normalmente tú tienes como un par de par de metro, metro 20, es decir, 3, 4 pies, en este campo me da a mí que van a ser entre 5 y 6 pies. Claro. O sea, es que no lo vas a dejar más cerca en muchas situaciones. Claro, va a ser muy difícil. Sí, 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 muy difícil. O sea, casi… 5, 6, 7 y puede que 8 y 9 pies, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es más, yo creo que el hecho de dejarla más cerca va a estar más, evidentemente, la habilidad es importante, pero va a estar más en la suerte, en el factor azar, de que, bueno, pues, la has cazado exactamente como querías, más que en una técnica o en una habilidad. O sea, va a depender un poco de que te reaccione un poco mejor, te reaccione un poco, que cojas cuatro brindas de hierba más o menos detrás de la bola. En fin, que es muy complicado, es muy complicado, ¿no? Va a entrar… Sí, y sobre todo por donde hayas perdido el green, ¿no? Claro. O sea, en este sentido, aunque ni siquiera eso pueden controlar los jugadores siempre, ¿no? En este sentido, fallar por el lado bueno es fundamental, porque como tienes que hacer un aprochito de esos a una bandera que te recibe cuesta abajo, vete preparando, vete preparando, porque sí, sí, lo puedes pasar muy mal, ¿no? Como apures mucho, igual la dejas en los rafs, ¿eh? Como intentes apurar mucho, y si no apuras, pues, incluso dando un buen golpe, te puedes pasar cinco o seis metros, o yo qué sé cuánto, ¿eh? Exacto. Depende… Sí, que va a ser muy duro, y evidentemente, David, ahora mismo… Perdona, sí, sí, dime, dime. No, un PGA apasionante en esta línea que hemos visto de las dos últimas ediciones, diría yo, ¿no? Ayer decíamos tres, en realidad han sido dos, ¿no? Las dos últimas ediciones que se han ganado, bueno, pues eso, con resultado menos seis, menos cinco, ¿no? Muy US Open. También me lo decía Adrián Arnauz, por ejemplo, después de testar el campo, él mismo, ¿no? Me comentaba, bueno, yo veo esto muy, muy, un poco US Open, o bastante US Open, ¿eh? Y es que al final el PGA se está US Openizando. Sí, y el US Open PGAizando también. Eso habrá que verlo, ¿no? Eso quiero verlo. Eso quiero yo comprobarlo de todas maneras. No está tan, no está tan… Las dos últimas ediciones no está tan salvaje el US Open, ¿eh? Está un poquito más… Lo mide con tiento, pero bueno, sí, lo veremos este año, lo veremos este año, a ver qué es lo que… En cualquier caso, en cualquier caso, creo que el resultado, si verdaderamente está habiendo un proceso de algo de cambio en ambos, ¿no? En ambas instituciones, digamos así, la PGA de América y la USGA, creo que el resultado es muy bueno, ¿eh? O sea, que se hayan igualado. O sea, si antes los PGA, vamos a decirlo un poco así a bote pronto, ¿no? Si antes los PGA se ganaban con menos 10, entre menos 10 y menos 15. Sí, 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 más o menos. Y el US Open se solía ganar, pues, entre par y menos 5. Sí. Y ahora confluyen las dos corrientes en menos 7, ¿eh? Está fenomenal. Yo creo que al final nos quedan dos grandes muy chulos, ¿eh? A ver, siempre echa de menos el salvajismo de la urna, pero bueno. Mola, mola. Es verdad que a nosotros especialmente nos mola. Eso de que se gane un torneo con más uno, pues está bien. Oye, está bien que de vez en cuando ocurra. Pero es verdad que todo lo que sea alrededor del menos 5, menos 6, es decir, hacer una bajo para el día, más o menos, ¿no? Una, dos bajo para el día, pues está muy bien. O sea, es un test muy duro, pero le sigues ganando al campo. O sea, no es imposible, ¿no? Ganarle al campo y por ahí… La cuestión aquí es realmente cómo se va a comportar el tiempo, el clima, ¿no? Porque si realmente sopla el viento y va a haber tramos del torneo en los que lo va a hacer, ¿eh? Bueno, pues a velocidad, por encima de los 20 kilómetros por hora, en torno a los 30 kilómetros por hora. Si eso ocurre, vamos a decir un buen número de horas, ¿no? Si hace frío, ¿no? Sobre todo esas mañanas tan frías, ¿no? Donde la bola va a volar claramente mucho menos, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, y luego la lluvia molesta aquí y allá, aunque la lluvia siempre también ayudará a poner los greeners algo más tiernos. Pero cuidado, ¿no? Cuidado porque incluso podríamos estar hablando, si todo eso confluye de la peor manera para los jugadores, podríamos estar hablando de un resultado ya mucho más US Open, ¿eh? Sí, sí. Un resultado ganador, me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Podría ser que de pronto estemos hablando de Oak Hill, con K, más que Oak Hill. Como eso se lleve a cabo, porque desde luego... Pues me parece un juego de palabras precioso, ¿eh? ¿Qué ha hecho usted? Sí, sí. Pues ya ves. Bueno, pues ese es el escenario de momento que... Redondo es, redondo es, redondo es, redondo es, redondo, redondo es. Bueno, ese es el escenario, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿no? Y ahora vamos con detalles. Vamos ya con detalles y contando, pues, cosas que tú has vivido. Bueno, mira, antes de nada, antes de nada, antes de nada, antes de nada que se nos olvide, se nos pasa. Paréntesis. Mantuve una pequeña charla con Adriano Taegui. Ah, eso iba. Sí, tampoco la vamos a contar así, no con pelos y señales, ¿no? Fuera de micrófono, se puede decir, David, fue una conversación fuera de micrófono. Sí, 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 sí. Me da la sensación de que contándola así, con pelos y señales, pues, estaría saltando un poco la intimidad de Adriano. Sí, te entiendo. Pero, bueno, yo creo que sí podemos contar alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, y me estoy refiriendo a, bueno, pues, a su litigio, ¿no? Claro. Llamémoslo como queramos con el European Tour, ese problema en el que está Adrián, que, bueno, que tiene que pagar una multa, que tiene que cumplir una sanción de unos cuantos torneos. Y, bueno, vamos a quedarnos con una idea general, Alejandro. Sí. Tampoco estoy descubriendo a América, ¿no? Pero, bueno, es interesante saber por dónde respira Adrián en este sentido. Y él respira por el lado de, vamos a seguir para adelante. Pasar página, ¿no? Sí, yo, bueno, actué de una manera. Yo creo que Adrián sigue pensando que no mato a nadie, que tampoco, o sea, que él lo que hizo, se ajustaba a lo que un profesional de golf puede hacer o debe intentar hacer. Y su idea es esa, o sea, no llevar el conflicto más allá. Exacto. Pues asumir lo que le ha caído, y le ha caído una buena, porque las multas son muy potentes. Ahí, yo de verdad que no quiero dar la sensación de que me pongo o nos ponemos siempre del lado del jugador, ¿no? Pero yo creo que ahí el European Tour debería haber tenido un poquito más de cintura. Bueno, porque yo entiendo que el circuito europeo no es el PGA Tour, pero bueno, esto será tema de otro debate, seguramente. Sí, sí, sí. Sí, pero que te parece que quizá los castigos han sido excesivos, ¿no? Para mí, fíjate, ni siquiera por el hecho de que efectivamente jugadores como Adrián, que han participado en una serie de torneos de LeafGolf y han ganado mucho dinero, evidentemente eso es obvio, las cuentas son públicas. Sí, están ahí. Puedes ver perfectamente cuánto ha ganado Adrián otra vez. Sí, Adrián ha ganado un poquito más de un millón doscientos mil dólares. Y evidentemente, por mucha multa que le pongan, y es un multón, le va a salir a cuenta, le va a salir a cuenta, o sea, todo lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Sí, desde el punto de vista económico… Está claro. Yo no iba por ahí. O sea, yo creo que en realidad, de base con esa cuestión, no termino de entender el porqué. Pero bueno, dicho lo cual, que Adrián quiere seguir para adelante, que no va a llevar el conflicto más allá. O sea, que asume la multa y ya está, y el castigo, y pagar, olvidar y centrarse en el circuito europeo, ¿no? Sí, a Adrián Otagui, recordad, le han caído, aparte de la multa económica, cuatro partidos de suspensión. Oye, pero, cuatro torneos de suspensión. Y todavía me sale la vena futbolera. Cuatro torneos de suspensión que empiezan en el Porsche European Open, David. Exactamente. Empiezan en el Porsche European Open, vamos, básicamente se va a tirar todo el mes de junio sin jugar. Eso es lo que le va a ocurrir a Adrián Otagui, porque prácticamente va a cumplir esas acciones en el mes de junio. Exacto. Bueno, pues sonreía Otagui y me decía, pues, ¿qué le vamos a hacer? Vacaciones forzadas, ¿no? Sí, pero exacto. Al final lo que se trata, David, es de que con esa conversación que tuviste con Otagui, pues es trasladar la situación en la que está él, ¿no? El talante de, bueno, pues venga, miramos hacia adelante, esto ya ha pasado, capítulo cerrado en mi vida. Lo que ya dijo también en Valderrama y que dejó muy claro, ¿no? Yo soy jugador del circuito europeo, he jugado en Leaf puntualmente porque me ha llegado esa oportunidad y porque pensaba que era bueno para mi carrera y era bueno para mí. Ya está. Una vez se ha resuelto este litigio de esta manera, le han dado la razón al circuito europeo. La mediación judicial, el circuito europeo ha adoptado una serie de medidas, las asume y a tirar hacia adelante y a seguir centrándose en el circuito europeo. Oye, ahora mismo aquí sobre la marcha se me plantea otra cuestión, que ni hablé con Otagui ni creo que hemos hablado con nadie. O a lo mejor tú sí, tú ahora me dices. Sí. Si Otagui o alguien como Otagui… U.S. Open. Sí, cual… No, 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 no. Ah, vale, dime, perdón. Si Otagui consiguiese una de las diez plazas, una de las diez tarjetas del PGA Tour al final de temporada, ¿el PGA Tour lo admitiría? Buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta, David. Pues habría que verlo. Porque creo que no, ¿eh? Me da la sensación de que igual no, ¿eh? O igual sí, o igual el hecho de estar pagando estas multas tan altas tenga que ver con eso también, ¿eh? Bueno, hay que tener en cuenta, respecto a eso, la única información que hay, David, por lo menos que yo recuerde, la única información que yo recuerdo fue una información que se publicó en Estados Unidos, en diversos medios de Estados Unidos, por el que el PGA Tour iba a sancionar a todos aquellos jugadores que hayan pasado por Leaf Golf con un año sin poder participar en torneos del PGA Tour, escuelas de clasificación, conferritura, en fin, todo lo que tenga o que esté relacionado con el PGA Tour. Con lo cual, si eso, que no es oficial, porque yo no lo he visto en un papel oficial del PGA Tour, ni lo ha anunciado el PGA Tour de manera oficial, si eso es verdad, que fue publicado, ya digo, por diversos medios de comunicación, muy potentes en Estados Unidos y con muy buena información, pues evidentemente, como tú dices, si se saca esa tarjeta, esos 10, entiendo que Adrián Otagui no podría jugar el año que viene. Pero bueno, eso habrá que verlo cuando llegue el momento, ¿no? Habrá que verlo, habrá que verlo y, sí, bueno, hombre, en este sentido, si han cumplido con las multas y demás, no sé, igual soy demasiado ingenuo, pero también el European Tour debería mediar en esa cuestión, ¿no? Claro, claro. Ellos han pagado, digamos, ¿no?, ya por esa situación. Ellos han pagado, señor PGA Tour, este señor ya ha cumplido conmigo, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Claro. Pero bueno, el tema del borrón y la cuenta nueva con Monaghan y el PGA Tour, como que no sé yo si está muy claro. Eso está complicado, sí, 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 totalmente. David, vamos a ir acabando este Podcast Express para ser... ¿Cuánto llevamos? Llevamos 27 minutos de podcast. Bueno. Lo primero, lo primero, y antes de nada, y antes de acabar, evidentemente... Un detalle, otro detallito muy pequeño, que, bueno, que no nos lleva a ningún lado, no nos lleva a ningún lado, porque, nada, son detalles fugaces y que no tienen quizás mucho recorrido. Pero, ¿qué manera o qué juego corto el de Jon Ram? El que pudimos ver ayer en el campo. ¡Qué finura! Te digo, igual eso fue ayer y hoy lo cojo estorcido, ¿no? Ya. Pero, no sé, son de esas cosas que uno está viendo y dice, uff, como que te dan... como que te dan mucha paz, mucha paz, ¿eh? Pues sí, hombre, y más en una semana como esta. Llegar con el juego corto afinado es fundamental, ¿no? O sea, que... Afinado, ¿no? Afinado, afinado. A Tony finado, efectivamente. Afinado. La verdad es que... Bueno, hace tiempo que Jon viene muy fino con el juego corto, ¿eh? Y, desde luego, es una magnífica noticia, David, lo que tuviste ayer respecto a la semana. Así que, a ver si continúa, ¿no? Que... Vamos, que de óxido, nada. Que Jon se tomó esos tres días de descanso en Utah, como comentamos, tres o cuatro días, y todo lo que ha hecho después se le ve muy fino, muy tranquilo, muy relajado. En fin, ayer estábamos a lunes. Hoy vamos a hablar con él, vamos a estar con él, porque atiende a los medios y, bueno, esperamos que luego pueda atendernos también a los tres medios españoles, que aquí estamos. Todos en la misma casa, por cierto. Por eso sigo hablando, o intento seguir hablando así en susurros para no respetar a los muchachos. A los compañeros. Para respetar a los muchachos, para respetar su descanso, ¿eh? Exactamente. Y, bueno, que te he interrumpido. No, no, no. Simplemente iba a decir que... Nada, que este podcast, que esta bola provisional, que tenemos que acordarnos también de nuestros patrocinadores y de nuestros sponsors. Y simplemente era para recordar que este podcast, durante esta semana del PGA Championship, se hace en colaboración con Titles. Y que ni que decir tiene, como todos ustedes saben, pues que Titles, también aquí, también en el PGA Championship, es la bola número uno de este torneo, ¿no? La más utilizada en el PGA Championship. Por eso, por eso, por eso, por eso, Alejandro, lo decimos siempre también, ¿no? Porque, bueno, eso es un patrocinador nuestro. Por eso cuando uno mete la manita ahí en la bolsa en esos días horrorosos, ¿no? Que tienes que echar muchas... que tienes que echar mano de muchas bolas, ¿no? Porque la cosa... Se ha complicado. Cuando uno mete la manita, ¿eh? Cuando uno es un desastre y lo que tienes ahí es un popurrí de bolas, porque luego hay gente verdaderamente organizada y... No es nuestro caso. Gente de bien. No es nuestro caso. Gente de bien. Gente de bien que las llevan en sus cajitas y que, en fin... Gente que se acuesta a las 10 de la noche. Gente que se acuesta a las 10 de la noche. Sí, gente, por ejemplo, que se acuesta a las 10 de la noche con las cajitas de las bolas ordenadas ya para mañana. En fin, sí. Pero, bueno, para gente desordenada y un poco caótica, cuando metes la manita ahí en ese mare magnum que es el bolsillo de las bolas en las bolsas de golf y sacas una tireless, ¿verdad? Y dices, ah, mira, pues mira, con esta tireless me da a mí que igual me hago un bogey de una maldita vez hoy. Igual no la pierdo, igual no la pierdo, ¿no? En el primer golpe. O sí, ¿no? Nunca se sabe, pero la verdad es que la alegría, la sonrisa en la cara sí que es absolutamente cierta, ¿no? Que el plan para hoy, David, eso, ¿no? Fundamentalmente la cita con John Ramm, ¿no? Para hablar con él y... El plan para hoy, me pregunta el tío. El plan para hoy. Como si él no supiera que esto es un... Un ir y venir. Una pura improvisación. Un ir y venir. Esto es una pura improvisación. Oiga, usted... No, no, hablando en serio, el plan para hoy. De entrada está muy claro, porque hoy hay ruedas de prensa muy interesantes, además, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, te lo puedo... Empezando por la de John Ramm. Empezando por la de John Ramm, que es pronto... Y después está McIlroy, que habla antes que John, de hecho, habla Luke Donald, Tony Finau, Cameron Young, Masjoma, Scotty Scheffler, en fin, que sí, que efectivamente, como dices, está muy interesante las comparecencias de hoy, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que John habla al principio y Tony habla al final, ¿no? Me parece. Sí, es correcto. Eso es así. Tony habla... ¿Qué te ha parecido? No, me ha parecido brillante. Tengo que decir que brillante porque no me la vi venir. Esa no la vi venir. ¿Qué te ha parecido este chiste desde los Estados Unidos de América? Desde Rochester. Oye, algún día, algún día, en estos podcast que vayamos haciendo esta semana, nos cuentas qué tal Rochester o los alrededores. No, no, Rochester ni lo hemos rozado todavía. Bueno, pues West Henrietta, ¿no? Que creo que es donde estáis, ¿no? West Henrietta. A ver qué tal es aquello. Pues todo muy americano, como uno se puede imaginar. Todo es muy grande. Los coches son muy grandes. Las ensaladas son muy grandes. Las hamburguesas son muy grandes. Las bebidas son enormes, ¿no? Las distancias son muy grandes. Las neveras son gigantes. Eso es una maravilla. Eso se agradece. Las neveras son gigantes. Muy Estados Unidos de América, todo. Bueno, pues ahí estamos, en West Henrietta. Conexión en directo con West Henrietta. Si llueve, llueve gigante. Si hay un huracán, es gigante. Si te encuentras con un armadillo en mitad de la autopista, es gigante. La autopista es gigante. Los camiones son gigantes. Los campos de golf son gigantes. La intendencia de un torneo de este tipo, y hay tres mellos en los Estados Unidos de América, es gigante. Bueno, tú sí que eres gigante, David Durán. Son muy grandes. Vamos a ir terminando esta bola provisional. Nada, que volvemos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Se pone a llover y las gotas son gigantes. Se hace frío. Pero muy gordas. Se hace calor gigante. En fin, podríamos estar así toda la mañana. Toda la mañana. David Durán, que lo de siempre. Muchísimas gracias, señor. Adiós. Adiós. Las gracias a usted. Adiós. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.